Iba por el boulevard y tope de frente a un pepo Y de reojos sentí que se me quedaba viendo A la chacla le pisé y ya me venía siguiendo Tenía toda la intención de aventar los celulares Pero ni tiempo me dio, llegaban los estatales La parada señaló y ahí empezaban mis males Buenas tardes oficial, digan que puedo ayudarle Mi oficio me preguntó, le dije soy comerciante Pero nada me creyó, se aferró en investigarme Si no trae broncas viejón, no hay nada que preocuparse Agarró mi celular, me pidió lo desbloqueara Y yo le decía que no, si lo hacía pues me tronaba Y ahí se los arrebate y a correr yo me tiraba Pa' pronto me aperingó y así confirmó mi oficio El celular desbloqueó y ahí si metro no más hizo Pues viro que pa' New York y hasta Atlanta doy servicio Mi modo hasta aquí llegué, me pasaba por la mente Dije me van a turnar y capaz ya no la cuente Luego el radio le sonó y una orden le dio su jefe Oye pues quién eres tú, ya dinos con quién trabajas Anda abogando por ti, gente de distintas plazas No se supo quién llamó, pero si fue mucha raza Ya anda suelto el chavalón, chambiando desde su casa ¡Claro, chambiando desde su casa! ¡Claro, chambiando desde su casa! Gracias por ver el video.